Con el pasar de los años, vayamos donde vayamos y aunque nunca nos veamos habrá tantas cosas uniéndonos sin saberlo. Está la misma costumbre de desayunar café negro mientras fumamos un cigarrillo y planeamos el día nuevo, de caminar lentamente haciendo las calles nuestras y que nos moje la lluvia trayendo nostalgias viejas. Está la misma costumbre de sonreír sin saberlo, mientras cantando bajita nos peinamos al espejo y esa ansiedad de estar siempre buscando todo lo nuevo y sorprendernos de pronto con los ojos en silencio. Cuando se gasten los días, vayamos donde vayamos, están las pequeñas cosas uniéndonos por milagro. Está la misma costumbre de besar y transportarnos y esas caricias livianas y esa entrega sin reparos y la piel contra la piel y jugar a despeinarnos y la avidez de viajar que llevamos en las manos. Cuando estés desayunando y enciendas un cigarrillo, también tendré yo mi café negro y solo, o con otro amor, por este beso te digo, aunque nunca nos veamos, serán esas cosas nuestras. Gracias. Gracias.